Amigos Nautas, ¿cómo les va? Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una nueva unidad que nos ingresa a la venta, este K62 año 2010. Un barco con muchas terminaciones y en excelente estado. ¿Nos acompañan a verlo? ¡Vamos! Aquí tenemos todo un sistema de garage, soportado por dos pistones hidráulicos, con lo cual nos da ingreso a la parte misma del garage, donde encontramos un malacate para el ingreso de la moto de agua o del auxiliar. Asimismo tenemos el camarote, el ingreso al camarote de marinería, y después por una puerta ingresamos a la sala de máquinas. Esta unidad cuenta con dos motores Iveco 825, tiene capacidad en dos tanques en ambas bandas, de 3.900 litros. El sistema telescópico. Vamos a ver la parte del copit, con una generosa mesa, donde pueden estar hasta 10 personas almorzando y disfrutando de la TV, en un momento de esparcimiento. Como pueden ver, el salón es muy amplio, con una muy linda distribución, donde aquí obviamente está la sala de estar, o para cenar internamente, o para disfrutar un café, o también poder ver la tarde, la televisión. Nos da una sensación de mucha amplitud, ahora en este momento no lo podemos ver, porque obviamente tenemos laterales tapados con las donas protectoras para el sol. Pero bueno, lo más importante está acá, que es la timonera en forma central, para timonear en condiciones adversas climáticamente, pero también en forma nocturna. Con lo cual nos da una muy buena visibilidad si lo queremos hacer de aquí. Pueden ver una cocina muy amplia, muy muy amplia, todo vitrocerámico, de mármol, muy bien iluminada, y con detalles que no hay mucho en estos y otros. El primero tenemos una heladera de dos puertas, de gran volumen, luego un horno eléctrico, y también aquí, como podemos ver, un lavavajilla. La banda de babor, tenemos el ingreso a los camarotes. Ahí una escalera en caracol. Ya ingresando sobre el camarote central, que está orientado hacia Popa, podemos ver un generoso camarote que va de banda a banda del barco, con una excelente iluminación y ventilación cruzada, que están allá los ojos de buey, que hacen circulación de lado a lado. Pero tiene una buena, generosa espacio para desayunar, para dos personas. ¿Ok? Sobre la banda de babor. Después la cama central, obviamente. Una muy generosa altura, con este quiebre aquí, que viene de la parte del salón. Pero, la verdad, muy buena distribución. Un generoso baño, compartimentado con cuadro de ducha. ¿Ok? Muy amplio. Después tenemos, y también un detalle. Miren esto. Acciono un cicatoballo. Muy linda terminación. Yendo para probar, vamos a encontrar a la banda de babor, el primer camarote. Muy amplio, con muchos lugares de guarda. ¿Ok? Con dos camas cuchetas, muy cómodas. De 70 centímetros. ¿Ok? Muy, muy amplio. Como pueden ver, toda la carpintería en perfectas condiciones. Son la banda de estribor. Tenemos el baño principal, para huéspedes. Y luego, sí, ya ingresamos al camarote de invitados. Que está ubicado hacia la proa. Con una excelente distribución. Y con un baño compartimentado, con un cuadro de ducha también. Muy generoso. También vemos, cuando veníamos bajando desde la parte del salón, nos tocábamos con este espejo amparo. Tenemos zona de guarda, acá arriba. Y también, aquí abajo, un espacio que fue diseñado originalmente para un lavarropa. Hoy tenemos espacio de guarda. Tranquilamente. Muy lindas terminaciones de maderas. Terminadas tanto en tono cedro como en tono oscuro. La posición para diseñar el baño principal, es un espacio que 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 es un para timonear el fly es óptima, la verdad que tengo toda la información que necesito a través de la pantalla de la Raymarine, información de ambos motores, la profundidad y la unidad de piloto automático y después tengo todo replicado lo que tengo en menor cantidad abajo pero aquí para una posición de timoneo óptima, con excelente visibilidad. Los tonos menores son las tecas que estuve notando que por más que tengan 12 años están muy bien cuidadas, me gusta que estén así en forma natural sin ponerle aceite, después el aceite quema realmente los pies, así que pueden ver que en toda la embarcación las tecas están óptimas. Bueno amigos Nautas, espero que les haya gustado la visita de esta unidad, la verdad que me pareció que era una muy buena unidad, por eso saben que las unidades que tomamos a la venta es porque realmente consideramos que están en óptimas condiciones y este K-62 no es la excepción, la verdad que me encontré con un barco muy bien cuidado de 12 años pero que está actualizado, continuamente el dueño le está encima, se nota que está preocupado por los detalles y está muy bien mantenido sobre todo en contacto, no tienen más que llamarme o contactarme, los canales de comunicación siempre son a través de nuestra cuenta de instagram o directamente a través del whatsapp, así que bueno espero que les haya gustado esta hermosa hermosa embarcación, nos estamos viendo.